Después de que llegaran a un acuerdo con la Asociación de Rentadoras y la Unión de Comisionistas, sale a relucir el tráfico de influencias en la cual se encuentra involucrada la secretaria general Dora Uribe y la directora de Desarrollo Económico Municipal. El secretario de la Asociación de Rentadoras, Luis Zul Díaz, informó que los documentos que exhibían los comisionistas para poder rentar vehículos fueron hechos a modo de beneficiarlos, sin importar la afectación que le provocaron a las rentadoras, por lo que tuvieron que buscar el apoyo de los regidores para poder solucionar este problema. Que ese documento, la licenciada, la secretaria general, ella ya nos dijo que sí es válido, que sí es que ya verificaron las firmas, igual no lo hicieron en Desarrollo Económico. Mi pregunta es, ¿por qué tuvo que haber todo ese proceso? O sea, tuvieron que tener un permiso provisional, generaron un amparo y a lo último nos enseñan que tienen un documento que pasó por el comité dictaminador, que digo, pues algo está raro, ¿no? O sea, digo, si yo sé que tengo un permiso, pues de inicio presento mi permiso y que se me sea válido, ¿no? Pero algo muy importante, ese permiso se los dieron al sindicato Félix Arturo González Canto. Ese sindicato ya no existe, o sea, no pueden incluir dentro de sus servicios de lo que es la renta de motos y autos en chofer, ¿no? Se llegó a ese acuerdo, lo tenemos firmado, está firmado, está en la minuta, donde ellos no pueden hacer ese tipo de, no pueden brindar ese servicio, vaya, ¿no? Y lo que respecta al área del centro, pues hay un documento que tenemos donde dice que mientras no sesione el comité, ellos no pueden rentar, no pueden seguir rentando motos y autos. Al inicio sí fue así, ¿no? O sea, tuvimos como cuatro o cinco reuniones con la licenciada Dora Uribe, la secretaria general, y por parte de un regidor que nos apoyó y afortunadamente pues ya llegamos a un arreglo, pero sí, de inicio se nos fue un poquito medio complicado, tuvimos que tener varias reuniones, nos decían que esperáramos cierta fecha para que pudieran actuar y pues no, no, no hacía nada al respecto, ¿no? Yo siempre le he cuestionado a las autoridades y le he dicho el por qué, o sea, cómo es que les dan un permiso a unos comisionistas, ¿no? O sea, ellos siempre dicen, su nombre lo dice comisionistas, que tienen que buscar cómo llevar el pan a casa, sí, pero nosotros somos empresarios, que nosotros hacemos una inversión, tenemos invertido, tenemos colaboradores, empleados, pagamos sueldo, seguro social. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.